Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de la web ReparaTúMismo En este caso el vídeo va a cambiar un poco la temática habitual de los vídeos ReparaTúMismo dedicados a temas de electrodomésticos, electricidad, etc. En este vídeo voy a enseñaros cómo cambiar un conector RJ11 de los utilizados por los modem de telefónica o sea, un conector de telefonía El problema que tiene este realmente no es ninguno sino que sencillamente el cable está excesivamente largo he cambiado de sitio el modem y el cable de serie que viene con el mismo es excesivamente largo al quedar detrás de una puerta tengo que colocar el cable en un lateral enchufarlo, dejar el cable envejado y demás y el mismo pues estéticamente no queda muy bien y se cae en otros modems o cuando lo he tenido instalado en otro lado ya lo he hecho y lo que hago es dejarle un cable de unos 20 centímetros aproximadamente y queda mucho más estético, etc. El conector es fácilmente cambiable solamente necesitamos la herramienta específica La herramienta específica la podemos encontrar por ejemplo a muy bajo coste a día de hoy en los bazares chinos Esta por ejemplo la llaman alicate para pelar cables pero realmente no es un alicate de pelar cables, es un alicate de cables telefónicos o sea, en esto lo están denominando mal pero bueno, muchas veces ya sabemos que con las traducciones del chino al español pues pasa eso Esta herramienta antiguamente valía muy cara de la orden de los 30-40 euros o más y a día de hoy por 3,70 euros por ejemplo supongo que en algún lado le contaremos otro precio pues lo podemos conseguir es un alicate para conectores RJ11 El RJ11 es el que os comentaba usado por la entrada de las cajetines de telefónica aparte del RJ11 tenemos un poquito más pequeño el RJ9 que sería para el auricular de un teléfono tiene cuatro conexiones y es un poco más estrecho y después del RJ11 tenemos el RJ45 que es el utilizado por Ethernet por las conexiones de Internet las conexiones entre modems y aparatos digitales pero bueno, el que nos ocupa es este y la pinza que tenemos para cambiar es la del RJ11 vamos a ver cómo lo haríamos lo que hacemos es desconectar el cable en ambos lados primero de todo voy a tomar la medida como ves es un cable excesivamente largo y lo que voy a hacer es dejar un cable a medida de lo que realmente necesito necesito solamente este pedazo pues por lo tanto desconectamos la clavija y lo que haremos es que el alicate tiene dos zonas de corte la zona superior y la inferior la inferior la usaremos para cortar el cable a la medida que nos interese apretamos y ya tenemos un corte seco y bien realizado no nos quedan hilos, etc. y no queda mal cortado ahora, para pelar el cable no usaremos unas tijeras sino que utilizamos la misma mordaza que lleva el alicate el alicate por un lado lleva un tope que nos marca hasta donde tenemos que cortar y por el otro lado tenemos las dos cuchillas que realizarían dicho corte lo que hacemos es introducir el cable hasta que hace tope en la parte posterior apretamos, vemos que la mordaza no llega a cerrar completamente las cuchillas no llegan a estar totalmente cerradas y según lo tenemos mordido estiramos con esto lo que conseguimos es que el cable nos quede pelado justo a la medida que tiene que ir en el interior del conector cogeremos el conector y lo introducimos en el cable lo metemos hasta que haga tope en el fondo y ahora lo que haremos será coger nuestra mordaza y colocaremos el conector en el interior de la misma colocamos el conector como vemos si lo intentásemos meter por el otro lado no nos cabería hemos colocado el conector y el alicate lleva dos funciones por un lado lleva el prensador de cable que nos chafará la entrada del cable dejándolo fijo al conector y por el otro lado tenemos los dientes que lo que harán es morder las conexiones eléctricas y hundirlas por lo que nos pasará a realizar la conexión eléctrica apretamos y ya estaría colocado como veis es más complicado de explicar que de hacer realmente ya hemos acabado con nuestro alicate volvemos a colocar el conector y ya lo tendremos a la medida justa y adecuada de lo que queríamos hacer dejar el cable oculto y con el tamaño necesario nos sobra todo un pedazo de cable que podemos utilizar para otra conexión o si éste se nos partiera para poder realizar algún cambio en los conectores pues en tiendas de electrónica podéis encontrar cambios de conectores RJ11 y en los mismos barrios de pazar en chinos pues a veces también los tenéis pues nada espero que este pequeño vídeo os haya podido ser instructivo que os pueda ser de ayuda y si tenéis que cambiar un conector de vuestra modem un conector de telefónica sepáis que por poco coste se puede realizar el día de hoy un saludo y espero que sigáis visitando la página web y los vídeos repara tú mismo